No, es que como tú eres mi amigo, ella también es mi amiga y... No, pues sí, como ella olvidó tan rápido, pues tú también debes de seguir con tus cosas. Es que pues te quería decir algo, pero pues... ¿Te mandó a buscarme? No, 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 ella no sabe que estoy aquí. Ah, ¿no sabe que estás aquí? En ese momento yo quería dar un beso. No sé, tal vez si nos podríamos dar una oportunidad. ¡Hey, qué rollo, plebada! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, la mejor amiga de mi ex me citó. La verdad estoy un poco confundido porque no sé si sea para ponerme un 4 o realmente me quiera decir otra cosa. Así es que va a estar interesante. Así es que quédense en este video y acompáñenme a ver qué pasa. ¡Jalaos, plez! Quiero que todo quede en evidencia para, por si pasa algo, no vayan sobre todo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va a acompáñenme. ¿Qué onda, Val? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, pues aquí tardé poquito en llegar porque andaba haciendo unas cosas, pero... Sí, no te preocupes. Aquí ya llevo un poquito de rato, pero está bien. Ah, perdón. ¿Nos sentamos o qué? Sí, sí. Aprovechando que aquí está la banquita. ¿Y qué onda? Cuéntame, ¿para qué soy bueno o qué? ¿Qué querías hablar conmigo? ¿Por qué tanta urgencia? Quería saber cómo estás con Michelle. ¿Qué ha pasado? Ya murió todo. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Ahora sí que no tardó ni un mes y ya tenía otra persona y así, pero pues ya a mí no me interesa ella, ¿sabes? No, es que como tú eres mi amigo, ella también es mi amiga y pues no sé, me preocupan los dos. Pues ahora sí que no se dieron las cosas. Ella ya quería pues andar de fiesta y andar echando relajo y pues le ganó la loquera y pues ya se quiso ir con alguien más o así. Pero pues ahora sí que... ¿Pero tú cómo te sientes? Bien, pues fíjate que no me importa mucho. ¿No te ha afectado? Pues a lo mejor sí fue algo pues que no me lo esperaba, ¿sabes? Porque sí la quería y todo ese rollo, pero pues a veces la gente cambia, ¿no? Y cambia para mal. Y ya cuando cambia, ¿no? Casi íbamos para tres años más o menos. No sé, ¿no se hablan todavía? No, ya no, ya la bloqueé de todo. Sí, pues si te hablas con ella, pues quién sabe si te haya platicado, yo creo que casi no. Bueno, pues es que me ha dicho unas cosas, pero no todo completo, ¿sabes? No, sí la bloqueé de todo y ya, la verdad ya. Lo pasado pisado, yo ya no vuelvo a... Con alguien que... Sí, ya no vuelvo a estar con ella. No, ya no, ya no. ¿Por qué? Mami, ventes, quién sabe qué había pasado, pasaron las... Bien rápidas. ¿Quién sabe por qué? Pero no, pues ya ahora sí que lo pasado pisado, ya uno anda haciendo sus cosas y pues gracias a Dios vamos para arriba. No, pues sí, como ella olvidó tan rápido, pues tú también debes de seguir con tus cosas. Sí, no, ahora sí que como digo yo, tarde o temprano todo se pade en esta vida. No quiero ser gacho, pero de que la va a pagar, la va a pagar. No, pues quién sabe, a ver qué pasa más adelante, ¿no? Pues sí, ahora sí que ya, cada quien en su vida, pero pues cuéntame qué es lo importante que me querías decir o qué onda. Es que pues te quería decir algo, pero pues... Pues dime, no tiene nada de malo, no creo que sea algo malo, me puedes contar. No, mejor no. Sí, dime. No, no puedo. Ándale, dime, sí, sí, dime. No, es que sí, me da un poco, no sé, de pena. No, no, yo creo que a lo mejor no, no sé. No, ándale, dime. No, no, no. Dime, pues qué puede pasar, no creo que sea... ¿Me quieres decir algo de Michelle? ¿O de quién o qué? ¿O de mí o qué? Sí, de ti, pero no, olvídalo. Te caigo mal, ya sé, te prohibió hablarme. No, no, no. Te dije que ya no me hablaras. No, 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 no. ¿No? Entonces... De hecho, ella no sabe que estoy aquí. ¿Te mandó a buscarme? No, 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 ella no sabe que estoy aquí. Ah, ¿no sabe que estás aquí? No. Pues entonces no le veo que sea algo de malo. Ok, pero... ¿Te acuerdas esa vez que fuimos a Playamix? Ah, sí, así como... ¿Pero sí te acuerdas? Sí, 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 sí me acuerdo. Bien, bien. Ah, pues saliendo del baño nos topamos de frente, ¿no? Y nos quedamos viendo como un ratito ahí, ¿no? Como fijamente. Pues, o sea, yo en ese momento yo quería dar un beso, pero yo sabía que no se podía porque es que estabas tú con Michelle y todo eso, pero ya lleva tiempo que, no sé, tal vez, ahorita yo sé que estamos separados de nuestras anteriores relaciones, pero tenía que decírtelo, porque no, no estaba a gusto sin vestirtele y quería que tú lo supieras. ¿Y qué es que sepa? Que, no sé, tal vez si nos podríamos dar una oportunidad. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Pues, sí, sí noté esa vez, que casi me dabas el beso, pero como dices, pues teníamos relaciones, ¿no? Pero a lo que dices ahorita, pues la verdad, te me haces una chica muy linda, sí me haces reír y nos la pasamos, pues chévere, pero yo creo que a mi pensar debemos de cerrar ciclos ahorita porque no fue, a lo mejor, agradable y nada fácil de que luego, luego cambiaran de parejas. Yo creo que necesitamos cerrar ese ciclo, sanar nuestros corazones para, pues así mismos podernos dar una buena oportunidad y que valga la pena, ¿no? No nada más agarrar a la primera persona que se nos cruce, pero no es un no, o sea, no te estoy diciendo que no. Igual si quieres, pues, vamos a dejárselo al tiempo, ¿qué te parece? Vamos llevándonos la chido, vamos saliendo más, ya después si se da la oportunidad, pues va, la verdad, sí te me haces una chica guapa, la verdad, pero me gustaría conocerte más bien sentimentalmente. Conocernos más. Sí, conocernos más porque, sí, de nada sirve que te lleves por el físico, si a lo mejor por el corazón o por ciertas cosas no nos vamos a llevar bien, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que, pues vamos a dejárselo al tiempo, ¿qué te parece? Sí, me parece. Y, pues si quieres mejor vamos ahorita por una nieve o vamos por algún, por alguna bebida o algo y platicamos de otras cosas porque ya hay que dejar eso. Sí, hay que dejar eso a un lado eso. Hay que dejar eso a un lado y mejor platicamos a ver qué hacemos, este, el fin de semana o si nos vamos a un antro o algún barecito o algo a distraernos. ¿Te parece o qué? Sí, pues vamos si quieres aquí un café o al lado y creo que una cervecería o algo así, pues ya tú decides si quieres y vamos. Mejor vamos por, ¿qué te antoja? Bueno, yo digo una cervecita o algo, ¿no? Sí, tengo chorro de calor. Plebios, ahora sí que me quedé sorprendido. Yo no sé si sea un plan con maña de mi ex, sea un cuatro o en verdad esté siendo sincera. Pues ahora sí que vamos a ver qué pasa, el tiempo lo dirá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es un cuatro o en verdad me está diciendo las cosas como son? Déjenmelo ahí en los comentarios, los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí. Suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro video, los quiero mucho y ¡jalaos, plebios! ¡Gracias!